Miguel Marcos y Reconocible, junto a Belén Esteban. Bomba en el concierto de Isabel Pantoja. El marido de la colaboradora de Sálvame preocupa a sus seguidores. No estaba Isa Pantoja, pero sí Kiko Rivera. El DJ acudió junto a Omar Montes y Manuel Cortés. El pasado 6 de marzo era el gran día para Isabel Pantoja. La tonadillera volvió de nuevo a los escenarios. Tras pasar por uno de los episodios más oscuros de su vida. Este regreso lo hacía posible Mediaset gracias a su participación en Superviviente 2019. Como en otros proyectos de la cadena. El grupo de la comunicación ha intentado lavar la imagen del artista. Y parece que lo ha conseguido. Porque aunque el Within Center todavía quedaba alguna localidad, estaba bastante lleno. Entre los miles de seguidores de la cantante se encontraban grandes amigos, familiares y colaboradores de la cadena más famosa. Todos ellos vieron expectantes como movía de nuevo su bata de cola. Lo que más le dolía a Isabel era no poder cantar con su madre sobre el escenario. Isabel no ha defraudado y ha vuelto por la puerta grande, con una enorme ovación y espectaculares críticas. Mucho más moderna y atrevida. Ha cambiado su estética, pero su esencia prevalece. Sobre el escenario la cantante ha cantado un recopilatorio de sus grandes éxitos, de toda su amplia carrera. Como también el nuevo single Enamórate, que dice mucho de su vida actual. Estela Grande, Irene Rosales, Sonsole Sonega, El Maestro Joao, Susana Molina, Amor Romera y Carlos Chean, fueron algunos de los asistentes al concierto. Pero entre ellos, todas las cámaras fueron a parar a Belén Esteban. Incluso en el concierto, le preguntaron sobre los planes de futuro con la casa de Toño Sánchez. Ella no respondió porque venía a disfrutar de la noche, pero además porque iba en compañía de su gran amor y apoyo, Miguel Torres. Precisamente su marido es quien se ha llevado todos los comentarios y muy negativos. Básicamente por su aspecto físico. Muchos de sus seguidores critican su sobrepeso y su aspecto algo desaliñado. Parece que no se cuide. Es como una bola de billar. Incluso algunos se preguntan quién es mayor de los dos. Si Belén Esteban o Miguel Marcos. Y eso que la diferencia de edad es abismal. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.